Música Muy buenos días gente de Youtube Básicamente en este vídeo os voy a volver a enseñar a como conseguir un montón de Robux y eso con una mejor calidad Y pues voy a intentar hablar un poco más furido para que me entiendan sin mierdas y un poco más de edición Así que básicamente lo que vamos a elegir es una avenida de consumo, vale, como esta que la ha completado 256 personas, vale Bueno yo ya he cogido una que es esta de aquí, la del computador, este HP Y básicamente vamos a elegir señor o señora, vale, si es señor no vamos a poner un nombre aquí de señora, vale Así que vamos a poner señora, vamos a darle a continuar, después ponemos una fecha que no esté, o sea es para mayor de 25 Así que no tiene que ser, no la pongáis en 2000 o por ahí, vale Así que vamos a darle a continuar, le he puesto aquí, aquí está lo que he puesto yo Después he puesto un correo electrónico que me acabo de crear hace muy poquito Y después he puesto un número de teléfono por ahí, tiene 635 Vale, acepto la comunicación, vale Vamos a ver a continuar Y aquí está pues básicamente esto, la dirección y demás Así que, vale, una persona me preguntó en los comentarios y eso, que página utilizaba Y al final era códigos postales urbano Esto, el código postal es 0206 albacete y directamente nos lo va a poner aquí, que es la ciudad albacete Hace esto realmente de la promoción, vale Y aquí vamos a esperar, vale Tengo el blog desactivado, vale Desactivarlo en toda la encuesta, porque creo que no va a funcionar si lo tenéis activado por ahí Y no hay ningún, no hay ningún anuncio aquí, así que Vale, licenciatura universitaria ¿Cuántos hijos tienes? Tengo un celular, ¿vale? ¿Cuál es su utilidad? Vale Soy Aún soy estudiante, ¿vale? María, ¿eres titular de la luz o del gas? No, no soy ninguno Vamos a Vamos a ello, ¿vale? Vamos a poner amena, ¿vale? No No me interesa Le decimos todo a no Que a veces funciona Es que no, estoy muy seguro No Eh, tampoco no Eh, comprometas No No Eh, no me interesa mi futuro No No Vale Y aquí nos sale esta mierda, ¿vale? Lo malo es que esto me sale y no funciona, ¿vale? Es activar Los huevos, ¿sabes? Vale, creo que aquí abajo Nos da aquí, él le ha regalado una plancha de gasar Sí Chupa un huevo Vale Y lo que hay que hacer es básicamente Resistir a la página como un loco Ahí, pues vamos a desactivar el adblock Vamos a Esto es totalmente falso, ¿vale? Lo podemos Poner para atrás y todo Y volver a completarlo todo A ver si nos da No Es que te sale esto Y dudo yo que sea la buena página Te tiene que salir lo de la ace... Bueno, lo de la ace... No te sale ya, pero... Básicamente es eso Bueno, voy a estar gritando un montón esto, ¿vale? Así que... No veréis casi nada Y no sé por qué lo digo así Vale Eh, amor, venga ¿Ves? Es que me salen estas mierdas Que creo que son inútiles de cojones Ah... Y básicamente hay que esperar, ¿vale? Voy a... Cuando me lo den y eso Voy a... Voy a... ¿Cómo se dice? Voy a... Grabar otra vez, ¿vale? Bueno Voy a dejarme la página esta abierta Y a ver que me... Que me sale, ¿sabes? Adiós